Hola, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Growth y Vida en el que me toca hablar sola. Bueno, soy muy pringada y es la segunda vez que grabo este episodio porque la primera no tenía el micro puesto. He grabado con otro programa que últimamente me está dando problemas, así que he decidido volver a hacerlo porque tampoco estaba del todo convencida. De hecho, en el episodio que he grabado y no voy a subir, cuento como demasiados detalles de las cosas que he hecho que no sé si pueden ser relevantes para ti. Entonces he decidido aglutinar toda la información y dividirlo en siete puntos que te voy a contar de mi trimestre. Al final son tres meses, ha sido muy intenso, han sido muchas cosas y tampoco me puedo poner a contar todo. Así que voy a intentar resumir los siete puntos más importantes que han supuesto aprendizajes, crecimiento, cagadas y todo eso de este primer trimestre de 2023. Simplemente recordar, por si no me conoces, que soy Olga, me dedico al Growth y aparte tengo este podcast y una newsletter y también un canal de YouTube. Y soy autónoma desde junio de 2022, o sea, llevo menos de un año y no quiero que llegue porque me van a subir la cuota. Así que, bueno, pues aquí cuento, normalmente entrevisto a personas, pero hoy voy a desnudar mis to-do's y las cosas que he hecho en este primer trimestre del año. Así que nada, voy a resumírtelo en siete puntos importantes que han supuesto crecimiento o aprendizaje para mi negocio. El primero es que tengo un nuevo branding. Sí que me rayaba mucho el tema de no tener como un diseño que me representase y siempre es algo que se me hace mucha bola porque yo no soy buena en eso. Me encantaría porque es algo que me gusta mucho, pero no soy buena. Y decidí delegarlo, se lo encargué a una amiga mía y estoy muy contenta con el resultado. Probablemente hayas visto que Growth y Vida tiene otro logo diferente, es muy similar al anterior, pero es diferente. Emprenda en Remoto tiene un logo que antes no lo tenía y tengo unos colores corporativos y una tipografía que me ha servido para hacer mis presentaciones. Me ha servido para diseñar cosas, todas las carátulas de los podcast, de todo. Entonces estoy muy contenta porque poco a poco va cogiendo forma y bueno, esto al final creo que vio la luz en febrero. Pero bueno, he tenido bastante trabajo porque aunque mi amiga me haya hecho como toda la parte de identidad de marca, luego yo he tenido que modificar todos los episodios y absolutamente todo. Entonces pues bueno, también he tenido ahí bastante curro, pero bueno, estoy muy contenta. Entonces si tienes un negocio digital te recomiendo que esta parte la trabajes porque pues le da otro toque y te vas a sentir más cómodo creando. Que es a mí lo que me pasaba, que es como ahora tengo que hacer una carátula y no me representa lo que hago y a día de hoy sí que me representa. Entonces estoy muy contenta y bueno, a raíz de esto ya lo cuento, estoy empezando a crear merchandising de Growth y Vida. De hecho tengo unos tote bags aquí al lado, tengo la caja llena y los voy a empezar a vender. Si te interesa, pues me encantaría que me lo dijeses porque lo voy a empezar a vender ya. Así que nada, estoy muy contenta de grabarlo y de... O sea, quiero empezar a grabarlo, a hacer fotos y todo para poder empezar a moverlo. Pero bueno, es una manera de que si quieres apoyar este podcast, pues directamente que lo apoyes comprándote un producto que va a ser para ti. Es muy mono y te va a servir para todo. Para ir al trabajo, para ir al gimnasio, para ir a la playa, para ir a donde quieras. Así que nada, muy chulo. Segundo aprendizaje. Bueno, segunda cosa. Estoy contenta con varios de los clientes con los que estoy trabajando. Tener clientes que haya un match me parece complicado porque cada uno somos un mundo. Y siendo freelance creo que es una cosa súper importante saber enfrentarte a los clientes. Y yo pues en este tiempo que llevo pues voy mejorando y voy aprendiendo. Y estoy en un punto que estoy muy contenta con varios de ellos. Por contar un par de experiencias. La primera es que hace un mes y medio o dos meses me contactó una persona con la que ya había trabajado. Que había visto que me gustaba mucho la parte de Notion y que lo trabajaba. Que si les podía ayudar a implementar Notion en su empresa. Y yo en plan, claro, obvio. Y me hizo mucha ilusión porque nunca había trabajado un proyecto de Notion. Y me molaba que la cosa empezase con alguien que ya me conocía. Entonces estoy muy contenta con ese proyecto porque es algo diferente. Estoy aprendiendo, estoy haciendo formaciones. No sé, es chulo. Y bueno, reinventándome a mí misma como siempre. Pero es algo que no me esperaba hacer. O sea, sí que quería pero no me lo esperaba y no había movido un dedo para conseguirlo. Y de repente ha llegado. Así que muy contenta con eso. Y eso me ha llegado realmente por poner en LinkedIn que hago cosas en Notion. Si no en la vida me hubiese llegado eso. Entonces soy 100% consciente que la mayoría de las cosas que me llegan es porque he dicho en algún momento Hola, soy Olga y hago cosas. Y por eso la gente cuando piensa en alguien para que le ayude dice Ah, va, pues voy a escribir a Olga porque está haciendo esto. Entonces estoy segura de que ha sido por eso. Encima me llevo muy bien y estoy muy contenta porque encima he desvirtualizado que es otra cosa como muy positiva que saco de este trimestre. Desvirtualizar es igual a mejorar la relación. Y eso pues me está ayudando mucho. Y luego tengo otro cliente que empecé en enero. Que tenemos una relación muy buena porque tenemos como una reunión a la semana. Un poco para hacer estatus. Pero luego el resto va todo como muy fluido. Trabajamos 100% en asíncrono. No tenemos ni chat ni nada, ni slack ni nada. Y funciona todo como muy fluido. Entonces estoy muy contenta también con ese cliente. Porque creo que ambas partes estamos satisfechas. Entonces eso me parece algo complicado de encontrar. Y ese va a ser como mi objetivo 100% con cualquier cliente que trabaje. Porque por ejemplo estoy trabajando con otros dos clientes que son los que más llevo. Que soy como más parte del equipo. En plan como que estoy más cosas del día a día. Sin embargo con esto pues son cosas como diferentes. Pero bueno. En general la parte de los clientes creo que ha sido beneficiosa. Casi todos son nuevos menos estos dos. Y estoy ahora mismo a día de hoy en marzo estoy trabajando con 5 clientes diferentes. Tal vez sea too much. Pero bueno de momento me apaño. Y bueno pues muy contenta. Y bueno en febrero ha sido diferente. Creo que trabajé a lo mejor con uno menos. Con 4. Y en enero creo que también 5. Porque uno finalmente lo dejé. Pero bueno. Más o menos ese ha sido como el rango de clientes con el que he trabajado. Por hablar un poco de clientes. Vale. Tercer punto. Para los que creáis contenido. En newsletter. Me mudé de MailChimp a Saber. ¿Por qué hice esto? Porque primero. Porque lo llevaba pensando mucho tiempo y me quería pirar de MailChimp. Porque no me convencía el diseño. Siempre tenía como muchas dudas de Olga. Te tienes que ir de aquí. Te tienes que ir de aquí. Y al final lo hice porque MailChimp puso como subió los precios. Y si tenías más de 500 suscriptores te hacía pagar. No me acuerdo cuánto. Que dije no voy a pagar por MailChimp. Me piras Sabstack. Bueno pues ha sido irme de MailChimp. Y mis seguidores de manera orgánica. Suscriptores han crecido. O sea. Mucho. A ver mucho. Es que no he puesto absolutamente nada en redes. Porque últimamente no me da tiempo a darle bombo a la newsletter. Y todos los días tengo algún suscriptor nuevo. Entonces sí que creo que está funcionando muy bien la newsletter en Sabstack. Es verdad que las métricas son un poco chungas. Y no te da como toda la información que te daba MailChimp. Pero sí que a nivel de suscriptores. Que yo estoy en un momento que me apetece que me conozcan y que me recomienden y tal. Pues en Sabstack estoy perfecta. En el momento de que tenga que crear un flujo de emails o lo que sea. Pues me iré a otra plataforma diferente. Pero bueno de momento muy contenta. Creo que ha sido un buen cambio. A nivel diseño me cuadra totalmente. Porque como decía al principio no soy buena en diseño. Y si te quieres hacer una newsletter Sabstack. Y no tienes ni idea ni de diseño y solo quieres escribir. Sabstack es tu opción. Entonces bueno pues ha sido un buen cambio. Y a nivel suscriptores creo que estoy en 1470 y algo. Estoy casi en 1500. Mi objetivo de hecho de este cuero a 1600. Que no he llegado. Pero bueno lo que he dicho. Tampoco le he metido muchísima caña a la newsletter. Entonces bueno pues se ha quedado ahí. Estoy contenta. Ah otro punto importante que no he dicho. Es el tema de los patrocinadores. Pues he decidido dejar de ofrecer el servicio de patrocinio de mi podcast. De mi podcast y de mi newsletter. Porque quiero hacer cosas diferentes. En el caso de la newsletter. Noto que últimamente cuando leo una newsletter. Lo leo todo como en. O sea ya sé dónde está el texto del patrocinador. Entonces lo paso. Siento que no disfruto un patrocinio y una newsletter. Entonces he decidido no hacerlo. Porque me parece que queda un poco pegote. Al final yo creo algo muy personal. Y de repente poner algo que a lo mejor no tiene tanto que ver conmigo. Como si fuese un anuncio. Pues no acaba de cuadrarme. Entonces no le veo el sentido a monetizar la newsletter así. Si monetizo la newsletter. Va a ser a partir de tema de afiliación. Que estoy ya. Tengo hablado con varias empresas. Trabajar así. Y también vendiendo productos propios. Que eso es como el next step. Con mi newsletter. Que realmente es lo que me interesa. No me interesa poner ahí el anuncio de la teletienda. Porque no lo soy. Entonces pues eso. Eso es un paso más mental que nada que he hecho. Cuando no tienes muchos suscriptores piensas. Ojalá estuviesen ya mil suscriptores para poder monetizar. Y luego piensas. Y es que te da igual. En plan. Lo bueno y la calidad de una newsletter es lo que tú ofreces. Y si de repente me haces a poner ahí anuncios random. Para mi gusto pierdo un poco. Pero es mi opinión. Siguiente punto. El podcast. Sí. El podcast. Estoy muy contenta con el podcast este trimestre. Ha ido creciendo todos los meses. Bueno. Lleva creciendo todos los meses desde que salió. Enero tuve creo que dos mil seiscientas escuchas. Febrero dos mil novecientas noventa y cinco. Y marzo no lo tengo todavía. Pero ya he superado las tres mil. Me estoy superando cada mes. Y eso me pone muy contenta. Porque significa que lo que estoy haciendo va recogiendo frutos. He sido muy constante. Cada semana ha habido un episodio. Creo que los invitados han sido de muy buena calidad. Las entrevistas creo que voy mejorando. Yo también como entrevistadora. Y estoy convencida de que eso crece también por ser constante. Y por estar ahí cada martes poniendo un episodio. Y dándole visibilidad. Que es la clave un poco también de un podcast. No solo hacerlo sino difundirlo. Y luego también empecé a hacer vídeos cortos. En Instagram, en TikTok y en otros canales. Dando visibilidad al podcast. Que creo que también ha podido ayudar. Y luego también subí el podcast a YouTube. Eso lo empecé a hacer a finales del año. Pero lo he seguido haciendo. Y es verdad que va ayudando. Y el podcast también va subiendo en visitas con ese canal. Entonces estoy muy contenta también con haberlo subido a YouTube. Y nada. Ahí está YouTube. Y bueno. Pues poquito a poco en realidad. Creo que tengo 200 suscriptores. Son súper pocos. Pero que es que realmente lo tengo muy descuidado ahora mismo. Estoy solo subiendo los episodios. Y tengo como tres vídeos. Así que quería contar que en YouTube justo también quería seguir subiendo cosas. Pero no me ha dado la vida. He subido como tres vídeos. Y mi objetivo es seguir subiendo cosas. Pero no tengo un sistema montado. Me he dado cuenta de que si no tengo un sistema montado muy concreto. No hago las cosas. Entonces necesito tenerlo como muy organizado. Al final la newsletter ya tengo como el hábito de que tengo que escribirla. Y tiene que salir. El podcast igual. Y con YouTube todavía no llega a ese punto. Entonces bueno. Pues tengo que trabajarlo. Pero bueno. Poco a poco. No me pienso torturar por no haberlo hecho. Porque no soy así. Pero bueno. Sí que soy consciente de que si lo quiero hacer. Pues me tengo que poner. Más cositas. Formaciones. Bueno. A nivel formación de que estoy haciendo yo. Estoy haciendo el curso de Noemi Carro. De estrategia digital. Que empecé en enero. Y sigo todavía. Que son los martes y algunos jueves. Entonces sí que siento que este trimestre no he tenido tiempo de nada. Porque he estado con este curso. Y he estado con notionología. Sabía también que estoy haciendo un curso de Notion Architect. Y estos son los miércoles por la tarde. Entonces prácticamente martes, miércoles y jueves he tenido clase. A partir de las seis y media. Seis. Entonces no me ha dado la vida. Literalmente. En plan. He estado pegada al ordenador muchas tardes. Y cuando estaba en Lisboa. Porque empecé el año en Lisboa. Ahora estoy en Madrid. Sentía que no sabía qué día era el sábado. Y qué día era el martes. En plan. No lo diferenciaba. Porque estaba literalmente los sábados levantándome pronto. Trabajando. Comiendo. Siguiendo trabajando. Y llegó un punto que dije. Ostras tú. Es que esto no puede ser. Y me jodió. Porque es verdad que al final. En Lisboa ha estado dos meses. Y siento que he estado mucho tiempo trabajando. También. ¿Qué pasa? Que hacía un tiempo que no hacía tan bueno. Entonces mucho del tiempo que no hacía. Cuando no hace bueno. Es más difícil salir a la calle. Entonces me acostumbré a estar trabajando todo el día. Y claro. Pues no es nada bueno para la cabeza. Ni para nada. Así que bueno. Pero estoy muy contenta con las formaciones que estoy haciendo con Noe. Y con Notion. Y nada. La verdad que estoy aprendiendo. Y bueno. También mola por relacionarte. Por conocer gente. Porque una persona te dé un punto de vista diferente de tu negocio. Que eso es lo que yo también necesitaba. Entonces pues bueno. Muy contenta. Y nada. Y sigo con ello. Y luego yo también he dado varias formaciones. Esto. Yo hay veces que doy clases. Y me gusta mucho. Porque me gusta mucho conectar. Conocer personas. Enseñar. Que a alguien de repente. Pues le guste. Le guste lo que cuento. Y que le interese un tema. Y que de repente sea un friki. Y eso a mí me emociona. Y me gusta mucho. Pero es verdad. Que el online he notado que se pierde mucho. Estuve en mi universidad de manera presencial. Estuve en Cáceres de manera presencial. Y es que se respiraba otra cosa. Es que en Cáceres después de la charla. Estuvimos tomando un café dos horas. Estuvimos hablando de negocios. De cómo. Cómo tenía cada uno el suyo. Estuvimos hablando de cómo mejorarlo. Y estuvo muy divertido. Y mola mucho. Esa conversación posterior a la clase. Me encantó. Y con los de mi universidad. Igual. Ves a los chavales que de repente. Uno le interesa. Le encanta el tema. Y quiere seguir aprendiendo. Y te pide consejo. Y dices. Buah. Esto me gusta. Entonces bueno. Pues por ese lado. Estoy contenta. Y luego. He hecho también clases online. Que di. Hice una charla para sin oficina. Hice una charla para un máster. De beauty. Y me parece que hice alguna más. Y también muy bien. Pero es verdad que la parte offline. Ahí se me ha perdido un poquito. O sea. Me quedo ahí con el mundo offline. Pero bueno. Que al final. Dar formaciones. Parece que no. Pero. A mí me quita mucho tiempo. Porque tengo que preparar en general. Todo el contenido. Explicarlo bien. Me lo llevo todo muy. Muy dentro. Y quiero que la persona. Se lo pase bien. Entonces bueno. Pues le meto bastante caña. Vale. Y nada. Pero bueno. A nivel aprendizaje de formaciones. Que estoy contenta. Y que. Y que me gusta mucho. Siguiente. Cosas así. Importantes. Y una de las cosas. Que más me llevo. De este trimestre. Es que he podido desvirtualizar. A muchísima gente. Estuve en Lisboa. Y aunque haya sido muy de trabajo. También he visto a personas. Y eso. Muy bien. Quedé con Pavel. Y su novia. Varias veces. Que estaban allí. Y que es. Pavel y yo trabajamos juntos. Hace un tiempo. Y molaba. Pues de repente. Están tomándonos ahí. Un arroz. O un. No me acuerdo. Que tomábamos ya. Ahí en la playa. Entonces estuvo muy bien. Fui a eventos también. De producto. Otro de Digital Nomads. Que me invitaron. Para hablar de la experiencia como nómada digital. Estuvo muy bien. O sea. Es que ahora lo pienso. Y digo. Buah. ¿Qué hacía yo ahí? Dando una charla. Buah. No sé. Flipo. Y estuvo muy muy bien. Y luego cuando llegué a Madrid. He aprovechado. Porque voy a estar como un tiempo limitado. Y estoy aprovechando para ver a gente. Para ver a clientes. Hoy he estado desayunando con un cliente. Y es que súper bien. Yo en general. Creo que tengo una buena relación con los clientes. Porque me implico mucho. Pero cuando nos vemos. Es que ya generó casi un vínculo de. Cuento nuestra vida. O sea. Casi estamos hablando más de nuestra vida. Que de trabajo. Entonces mola mucho vernos. Porque creo que se afianza mucho la relación. Y. Y ha estado muy bien. La verdad. Está muy. Está siendo muy bonita esta época de ver a personas. Ayer estuve también con otro cliente. Y. Y me está gustando. Porque creo que. Fortaleces. Mantienes. Te ven. Te ven de otra manera. Explicas las cosas con otra seguridad. Y. Y ven cómo es el proceso de trabajo. Que eso a veces en online. Es un poco más complicado. Entonces bueno. Pues por ese lado. Estoy muy contenta. En la parte de desvirtualizar. Tanto clientes. Como networking. A nivel networking. Estuve hace poco en las oficinas de LinkedIn. En nada. Hace dos semanas. Y la verdad que también. Era algo que quería hacer antes de irme de Madrid. Porque el año pasado me nombraron Top Boys. Y digo. Es que quiero conocer a la persona que me ha nombrado Top Boys. Y nada. Estuve con ella. Y. Me encantó la oficina. Chulísima. Llena de cosas. Pues como lo que ves en los vídeos de TikTok. Pues así. Y. Y estuvo muy bien. Y luego también. He ido a un evento de Google Campus. No pude ir al evento de Sin Oficina. Porque he estado de viaje. De amigas. Pero. He podido quedar con gente. Conocí a Carla. Con Wi-Fi. A Guada Molina. Que es otra youtuber. Que está haciendo cosas muy chulas. He desvirtualizado a Elena Madrigal. Fui a un evento de Notion. O sea. Como que he estado aprovechando para hacer mil eventos y mil planes. Que por cierto. Si te quieres enterar de este tipo de planes. Pues apúntate a mi newsletter. Emprenden Remoto. Que normalmente suelo compartir a los eventos que voy a ir. Entonces pues. Pues está muy divertido. Está siendo un trimestre. Muy intenso. Que bueno. Ya lo doy por acabado. Porque estoy grabando esto el día 28. Saldrá el día 28. Pero. Mañana me voy de vacaciones. De cierre de Q. Creo que ha sido un buen trimestre. Creo que he hecho las cosas bien. Me he puesto demasiados objetivos ambiciosos. Confieso que no he llegado a todo. A nivel facturación. Hablando así un poco de nudismo financiero. Valio. Me había propuesto facturar 15k. Me he quedado en 12 con 4k. Entonces pues bueno. Me he quedado un poco por debajo. Pero bueno. No me preocupa. Porque sé que me había puesto un presupuesto bastante alto. Así que. Así que. No me preocupa. Porque sé que ese es mi foco. Y sé que lo acabaré consiguiendo. Y. Y eso. A nivel dinero. No sé si la gente suele contarlo. Pero bueno. A mí no me importa. Me gustaría de hecho. Saber este tipo de datos. Y ya te digo yo. Que si te estás preguntando cómo lo he hecho. Pues ha sido a través de colaborar con clientes. Dar formaciones. Sí que admití algunos patrocinios que ya tenía cerrados. Y. Y eso. Eso es todo la verdad. Y luego. A nivel. Un poco de salud. Y un poco de aprendizaje. Que me llevo en este Q. Es que. Creo que no he tenido un equilibrio. He estado trabajando mucho. Muchas veces sin foco. Que eso es lo que más me da rabia. Porque hay veces que entro en bucle. Cuando algo no me sale. O cuando algo no lo tengo claro. Entro ahí en un bucle infinito. De no sé si es esto. No sé si lo estoy haciendo bien. También me rayo mucho. Entonces. Creo que eso me ha frenado un poco. Pero bueno. No pasa nada. No me voy a rayar. Creo que. Ahora mismo. Hoy estoy muy bien. Y veo claro el foco. Y. Un trimestre. Al final es muy poco tiempo. Pero me gusta. Ir viendo todas las cosas. Que han pasado en un trimestre. No he puesto todas. Porque no creo que esto. Te interese. Pero. Pero bueno. Ha sido un trimestre muy bueno. Simplemente por. Recordar. Que esto no quiero que se me olvide. Por si lo escucho el día de mañana. En este trimestre. Creo que he participado. En seis o siete podcasts ajenos. O sea. He tenido. He invertido mucho tiempo. También en eso. Seis o siete podcasts. Pueden ser fácil. Diez horas. También en darme visibilidad. Por fuera de mi red. Entonces. Eso también es un tiempo invertido. Que he hecho. Y. Que me ha gustado mucho. Porque me ha permitido conocer gente. Y salir en otros sitios. Así que. Sobre todo. Creo que el que más visible. Me ha dado. Ha sido el de Value. Donde hablé directamente de dinero. Y. 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 Y me escribió mucha gente. Y me hacía mucha ilusión salir en ese podcast. Así que nada. Gracias Sergi otra vez. Y. Y nada. No quiero enrollarme más. Creo que ha sido un buen trimestre. El siguiente. Se vienen cositas. Quiero seguir haciendo mejoras. En lo que hago. Y. Quiero. Poner más foco. En las cosas que hago yo. No tanto en otros. Sino en lo que hago yo. Y. Lo voy a hacer. Y lo vas a ver. Porque me hace mucha ilusión. Así que. Nada. No te cuento más. Mi vida. Espero que te haya gustado mucho este episodio. Que se va un poco de impas. Entre trimestre. Y otro. Y nada. Que si eres autónomo. Espero que te haya ido bien. Y si no. Pues. Gracias por escucharme. Y un abrazo enorme. Amén. Amén. Amén.